La fiesta del pescador La fiesta del pescador Se celebra en las boquillas Con regatas y cumpiapas Y con alegría coseñas Regatas como gramilla Reunidos los pescadores Con sus botes en la playa Reunidos los pescadores Con sus botes en la playa A ver quien pega mejor El golpe con la atarraya A ver quien pega mejor El golpe con la atarraya ¡Ay, loray! ¡Ay, loray, loray, la! El golpe con la atarraya ¡Ay, loray! ¡Ay, loray, loray, la! El golpe con la atarraya ¡Ay, loray, 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 la! El golpe con la atarraya ¡Ay, loray! ¡Ay, loray, loray, loray! ¡Ay, loray, loray! ¡Ay, 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 loray! El bogas tributa al mar, el bogas tributa al mar Alabanzas y oraciones y el mar roje con el viento Embriagados del aliento que alegran los corazones Las bogas hacen las noches temblorosas de alegría El ron blanco con el roje aumenta la fantasía El ron blanco con el roje aumenta la fantasía Hay Lolay, hay Lolay, hay Lolay Hay Lolay, hay Lolay